Son siete las personas emprendedoras en la venta de las gallinas de campo. Vienen trabajando por el lapso de 20 años en diferentes sectores debido a que no cuentan con un predio definitivo para realizar esta actividad. Actualmente se instalaron con su negocio en un terreno diagonal a la Fiscalía de Napo, con el objetivo de ofrecer las aves y generar recursos para sustentarse económicamente. María Cusquilla es una de las socias. Vendimos pollos criollos, camperos, gallinas camperas, gallinas criollas de 15 dólares para arriba. Vendimos de 17, 18, de 20 el más gallo grande, pero son de puro grano. Rosa Licuy también se dedica a esta actividad y manifestó que de a poco se recupera la economía de los emprendedores debido a que la pandemia causó crisis. Sin embargo, realiza la invitación a la ciudadanía para que acudan a comprar en esta nueva dirección. Segundo Tonato es el representante de la Asociación de Vendedores, quien mencionó que se ha realizado gestiones ante la municipalidad para que se pueda contar con un espacio para el expendio de los productos. Hablando, por decir, de Salcedo, de Ambato, de Pelileo, las autoridades se ponen y le dan un sitio donde trabajen con este tipo de actividades. Entonces, ahí es mucho mejor, es más organizado, pero aquí hemos solicitado, no hemos tenido ninguna respuesta positiva. Por eso pienso que es falta de voluntad política y de cada representante que está en su diferente tiempo. Los vendedores esperan que sus clientes y demás personas acudan a comprar en este nuevo centro de comercialización donde les brindarán una cálida atención. Segundo Toapanta, Noticias del Día.